Te escuchaban dos guitarras Y el relencho de un potrillo Y de las notas salía La letra de este corrido Porque quieren festejarle El cumpleaños a un amigo Muchos le dicen al gringo Algunos el ingeniero Yo solo sé que es un hombre Muy honrado y muy sincero Dicen que el trabajo es parte De las hebras y el dinero Fue nacido allá en Bacapa Muy cerca de Bacónica Por el centro de esa sierra Donde la vida es canija Donde trae su descendencia Pobre de humilde cobija Aquellos que lo asolearon Y que lo dieron pa' abajo Ahora le piden un paro Otros le piden tabaco Hoy le dicen soy tu amigo Tú sabes que no es rajo Yo le canto a los que toman Y a los que nunca han bebido Estoy amigo de los grandes Que merecen un corrido Las guitarras que se escucharon Donde lo he tocado Y a los que no han bebido Atentado La palabra me ha dejado pensativo La muerte ya lo llevaba de la mano No soltó yo, sigue billó Cicatrices Las que te deja marcado de por vida De aquel día que no encontraba la salida Pero la prueba no resulta en la salida Pero la prueba no resultó fallida Por ahí anda Muy alena y cuando agarra la parrada Un trago a la roja de un whisky y todo el Con las guitarras se llace por la banda Tu presencia Se siente el ambiente junto a tu pesado No se deje llevar por las aparezas Lo que eran pelés de hablado Una escuadra La que protege su vida de la muerte Encillado y bien pagado Con el de las dos banderas por un lado A veces En estos tiempos lealtas queda muy poca Inteligencia que irá por experiencia Se escucha tu mental como el de tu roca Por ahí anda Muy alena y cuando agarra la parrada Un trago a la roja de un whisky y todo el Con las guitarras se llace por la banda